Hola amigos, seguimos haciendo arpones ahora les voy a mostrar otro les voy a mostrar este si se fijan es una flecha si se fijan, aquí la tengo tapada le quitamos este, y descubrimos la punta muy buena, esto a partir de aquí, aquí es un pedazo de antena de carro ya que el acero el acero de la de la antena de carro es muy 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 fuerte y no se echata tan fácilmente la punta este ya lo calé, ya fuimos la vez pasada, y no se no se echata tan fácilmente te dura mucho, mucho mucho la punta este ahora como la vamos a hacer para ponerla esta la esquinita la muerte como le dicen unos la muerte como la del anzuelo esta es una flecha una flecha de aluminio y al final le amarramos un un pedazo de liga con este mismo le estiras te la pones en el dedo y estiras estiras, estiras, estiras estiras y sueltas esto te explico como lo vas a hacer para hacer para hacer esta punta sale muy 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 buena lo primero que vas a hacer es conseguir la antena de carro una que ya no sirva una que tenga por ahí que no sirva aquí tengo otro pedazo aquí le hice un pequeño hueco una zanja con este dice una zanjita aquí te fijas y aquí tengo una pequeña pieza que es la de la muerte y esta la colocas aquí y ahí tiene yo lo que le echo le echo cola loca material se aguanta bastante y después le pongo una pequeña cinta aquí para que no se safe esto lo que vas a hacer es rellenar la flecha de resina la etapa es de este lado porque viene hueca la flecha de aluminio viene hueca la etapa le puse este pequeño aditamento para que también la aganches y no se te pierda aquí aganches un pedazo de cuerda este es otro otro arpón ya que tienes rellena la flecha de resina nada más le colocas esta se la colocas así la colocas dentro y pues hasta que se sequen las resinas y se peguen ya te queda igual este es otro tipo de arpón hawaiano o arpón casero como lo quieras llamar muy muy padre también de igual manera como les comenté al principio la punta es bastante resistente contra las piedras y no se le no se le no se no se achata la punta si te dura bastante el filo bueno amigos espero que te haya gustado este otro video de otro arpón pero este ya es es un poco diferente no es como el anterior que viene siendo como este son dos diferentes espero que te sirva de algo ya que he buscado ahí en internet como hacer unos arpones y te vienen unos bastante absurdos muy feos y pues espero que este te sirva y puedas hacer tu propio arpón y de este arpón tengo varias varillas ya hechas ya tengo varias varillas las tengo ahí tapadas con la misma liga porque si tienen bastante filo bueno amigos espero que les sirva este y espero que hagas tu propio arpón y te vayas de pesca hasta la próxima hasta la próxima